17 loncos con sus huerquienes conversaron durante la mañana del sábado con Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara de Diputados, y el diputado de C. Iván Flores. Este encuentro se desarrolló en la comuna de Lanco, en el sector Chosdoy, cercano a la zona de conflicto, donde han ocurrido varios atentados incendiarios, dejando millonarias pérdidas en empresas forestales y del rubro agrícola. La gobernadora de la provincia de Valdivia, Patricia Morano, manifestó que esta reunión es la primera para así poder aportar a la mirada de los pueblos originarios en la nueva carta fundamental. Bueno, lo primero, agradecer la voluntad del Congreso de Chile, a través del presidente de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade, de poder asistir al territorio, de venir hoy día a Chosdoy, a un tragún, con nuestro Consejo de Loncos. La verdad que ha sido una jornada muy amable, cordial, franca también, donde los loncos han planteado las inquietudes que tiene nuestro pueblo. Para Augusto Nahuelpan, esta reunión fue muy provechosa, ya que se está tomando en cuenta las autoridades de los pueblos indígenas. Yo, al menos, estoy súper conforme de poder empezar este trabajo de nuevo, ya que está perdido este tipo de conversación aproximadamente 100 años. Hoy día lo tomamos y queremos retomar un compromiso para poder, que las verdaderas autoridades centrales se hayan tomado en cuenta y poder discutir los programas de gobierno o cualquier cosa que venga para la sociedad, donde nosotros también podamos participar en eso, para poder sentirlo respetado, porque, como quiera que sea, el Estado lo ha tratado de ignorar y también ha tratado de meter dirigentes sociales por lonco. Y eso es una falta de respeto para nosotros. Creemos que es necesario estar conversando de igual a igual, como los tratados dicen, de que nosotros somos hermanos y vamos a interlocutar como hermanos para llegar a acuerdos. Al respecto, el diputado Andrade dijo que esta es una etapa para conversar y oír, en donde se va a buscar llegar a acuerdos. Reconoció que el convenio 169 de la OIT tendría problemas en su implementación, pero también dijo que no se puede comprometer a que el acuerdo será discutir el tratado de Tapigüe. Reconocer en los loncos la representación ancestral y la legitimidad de la conversación con el pueblo mapuche. Hemos asumido que ha sido un error darle esa condición a organizaciones solo sobre la base que tienen personería jurídica y hemos sido respetuosos y ha sido parte de nuestro acuerdo de que es la autoridad central del pueblo mapuche en donde tenemos que concentrar el esfuerzo de diálogo. Segundo, hemos convenido que vamos a hacer un esfuerzo para un diálogo en materia de dar al nuevo acuerdo con el pueblo mapuche un carácter de nueva constitución. El esfuerzo que haremos en consecuencia es generar un diálogo con estas autoridades centrales para construir un nuevo estatuto, si ustedes me permiten decirlo así, que quede plasmado en la nueva constitución de entendimiento entre hermanos, como él ha señalado. En tanto, el diputado Iván Flores se mostró muy satisfecho con la reunión, ya que en ella estaban presentes la mayoría de los loncos de la región de Los Ríos. Creo que el Consejo de Loncos, el piecún guillimapu, ha logrado tener una convocatoria de loncos, huerquenes y lamienes que no ha tenido precedentes en términos de la representatividad para poder conversar con el Ejecutivo y, en este caso, con el Parlamento y con el Presidente de la Cámara. Los acuerdos que se han tomado son muy simples, pero además son muy profundos. Y tiene que ver, en primer lugar, con la búsqueda recíproca y mutua de reconocimiento de la autoridad ancestral, porque en algunos sectores están siendo desplazados o presionados para que cualquier organización de los pueblos originarios con personería jurídica pueda parlamentar y pueda acordar cuestiones que son más que una simple inversión. Aquí hay un acuerdo de valorar la autoridad ancestral. Lo segundo es un acuerdo de poder conversar directamente entre los representantes del Consejo de Loncos de Los Ríos con el Parlamento de Chile para cuestiones que tengan que ver con la nueva Constitución. De momento, el Consejo de Loncos señaló que, como tales, seguirán trabajando por temas territoriales y por el trato, repudiando que es el estilo de terroristas, cuando la verdad sería opuesta.